Tres personas capturadas y un menor de edad aprendido es el saldo que deja el ataque con una granada a una vivienda en el corregimiento de Altavista. El ataque se registró en la madrugada de este viernes en una vivienda que según la comunidad permanecía vacía hace algún tiempo. El ataque no dejó personas lesionadas. Minutos después de la explosión, la reacción de la policía permitió la captura de tres hombres y la aprehensión de un menor de edad a quienes también se les incautó un arma de fuego. Estos sujetos presuntamente estarían vinculados al grupo delincuencial Los Chivos, quienes sostienen una confrontación con el grupo delincuencial Los Pájaros. Pero lo importante es seguir manteniendo el control del territorio. La situación ha venido mejorando en muchas zonas de la ciudad, pero yo como siempre he dicho es no bajamos la guardia. Esto hasta el último día, hasta el último segundo y a todos los bandidos les vamos a seguir dando por igual. O sea que no hemos parado ni vamos a parar y esos responsables van cayendo.